Esta es la noche del viernes, nos vamos todos a divertir. Me conseguí un asistente totalmente heterosexual. Buenas tardes, señor Larroa, encantado. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Muy bien. ¡No, calma, hace tus calmas! ¡Ay, mamá bien, chicos! Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. ¡Guido Zú, Guido Zú, Guido Zú, no eres el mes, pa! Está para jugar un rato, ¿no? Lo escuchamos y después lo debatimos. Hoy la CGT está recibiendo a Alberto Fernández con señales de unidad sindical. Algunos no van a ir. Hay pesos pesados como Luis Barrio Nuevo que no van. De ninguna manera se quieren sacar una foto ni estar cerca del candidato, mejor dicho, candidato del presidente electo, Alberto Fernández. Este día es posible porque nos unimos. El esfuerzo de todos los gobernadores, el esfuerzo de Sergio y el esfuerzo particularmente de Cristina. Y yo sé que no fue un esfuerzo. No, para nada. Fue un enorme gesto de Cristina que yo siempre quiero destacar. Ahora, rescato mucho a Cristina porque es gran es esencia de este triunfo que ahí tenemos. Ah, bueno, te felicito. En este edificio voy a usar la frase de otro. Pasaron cosas. Pero ¿cómo puede ser? El movimiento obrero organizado es parte del gobierno que se va a instalar en Argentina el 10 de diciembre de este año. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Y saben qué quiero proponerles, compañeros? No. Proponerles que este edificio se convierta en un centro de capacitación tecnológica para los que trabajan. ¡Viva Perón! En este lugar vamos a ser la nueva generación de trabajadores que la Argentina va a necesitar. Y vamos a empezar desde acá. Y lo vamos a hacer juntos. ¡Viva Perón, carajo! Pongámonos a trabajar ya. No, para, 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 para. La Argentina se va a poner de pie y vamos a tener el país que nos merecemos. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, por esta invitación. ¡Viva Perón! ¡Todos alineados, compañeros! ¡No empujen! ¡No empujen! Contenidos periodísticos importantes no pueden quedar afuera. Marcelo, ¿cómo estás? ¡Oli! Ayer habló Riquelme, te tituló como genio. El de River es un genio, ¿eh? Callardo, ¿te parece un genio? Sí, sí. Pero también dijo que no ganaste todo porque en el Mundial de Clubes nunca pudieron competir. No todo. No. No, no. Fue a jugar el Mundial de Clubes y no compitió nunca. No comparto, primero, ni lo de genio, ni tampoco comparto que no hemos competido. Sí, fuimos a competir. Román tiene tiempo para comer asado y hablar y analizar de fútbol. Mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante. O sea, ponerme a analizar un comentario de Riquelme de si competimos o no hace un año. Yo creo que venimos compitiendo de hace bastante. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que dice Monseñor Aguer? ¿Qué es lo que dice Monseñor Aguer? ¿Mete? ¿Hasta qué nivel hemos caído? Yo no miro televisión, pero estas últimas noches me estuve flagelando con el programa del señor Tinelli. Y entonces puedo decir con autoridad que me parece que es el arquetipo de la decadencia cultural de la Argentina. Y subrayaría de la decadencia de la cultura popular de la Argentina. Puede verse en internet un caso en el cual la confusión llega a un extremo irrisorio. Mueve más bien a llanto que a risa. Un hombre que en realidad es una mujer embarazado por una mujer que en realidad es un hombre. Ya no te entendí lo que vos me dijiste. Y la respuesta de Tinelli que no tardó en llegar. Ay, qué intriga. ¿De los curas pedófilos no dijo nada? No llegué a leer toda la nota porque sus palabras me hacen recordar a la Inquisición. Toma. Y a el toque hoy a la mañana Luis Novaresio recoge el guante y le dice a Marcelo lo siguiente. Querido Tinelli, hay descalificaciones que te califican. Que quien banca entre tantas barbaridades una piedra en el cuello gays, impide la ESI en las escuelas públicas y destila odio público cobrando sueldo del Estado, te ubica en donde estás. Del lado correcto. Vos fin, vos fin, hijo, hijo, hijo. Si hay fe, hay milagros. Descubrieron en un noticiero en vivo, ¿no? De casualidad, tenían la pantalla gigante atrás a un paralítico, que no era paralítico, no, era un truto. ¡Toma en mi paliciada! Esto ocurrió en Mendoza, ahí están los periodistas, ahí la cámara mostraba el kilómetro cero donde normalmente este señor se ubica ahí con la silla de ruedas, pide limón. No sabés que esto salió ayer y tengo miedo a lo mejor de errar en lo... pero en el repaso... en el repaso... a ver, pará, vamos adentro. Estaba solo en un instante, dijo, me tengo que cruzar, voy a ir ahora para el otro lado. Cruzó la calle a toda velocidad, pero claro, no hizo girar las ruedas con sus manos, sino lo hizo con sus pies. ¡Esto es si se ve en Brasil, mejor! Lula da Silva, libre. Libre soy, libre soy. Lula paluza. Hoy, y después de que la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva pidiera la excarcelación, finalmente, Luis Lula da Silva está libre. Nos vamos ahora hasta Brasil. Es una diabla, me ve y me besa, después no me hablan. El Tribunal Supremo decidió que las penas de prisión no pueden ser ejecutadas antes de agotarse todos los recursos ilegales en instancias superiores. El dictamen fue aplaudido por el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento a Lula y un enorme cariño por Lula. La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido. La detención de Lula, además, es una mácula al Estado de Derecho. A mí me preocupa enormemente que estas cosas ocurran en nuestro continente. ¿Pero cómo puede ser que nuestro objetivo es la anulación de todo el proceso? Ah, bueno, te felicito. Porque el proceso que derivó en la encarcelación del expresidente Lula tiene graves violaciones de las garantías fundamentales. Está lleno de irregularidades. ¿Por fin? Recordamos que se encontraba cumpliendo una condena por el famoso caso de la compra, la cesión de un departamento en San Pablo. A cambio, se presumía del otorgamiento de un contrato para... Bueno, en la causa del lavallato. Corta la bocha. En este momento está saliendo Luis Ignacio Lula da Silva en libertad. Estoy quebrado, loco. La salida, la salida de Lula que ahora sí posa con la bandera y el brazo en alto. El pichichi. Muy agradecido. Gente, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo cómo pagarles. Y estaré eternamente agradecido. Y esto le dará la fuerza para seguir la lucha. Muchas gracias. Y ya es imposible entender. Ah, ¿viste cómo conozca a Duki? Y termina diciendo, nos vamos bailando como todos los días. Por supuesto, nos vamos bailando en viernes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.